Hidalgo Noticias MX presenta A formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Es un consejo integrado por 15 estados miembros 5 permanentes que fueron los que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial Y 10 estados emergentes o que van participando por periodos En este consejo Ahora México va a buscar formar parte de este consejo Ya se inició bien con el apoyo, repito, unánime De los 33 países de América Latina y del Caribe La elección se va a llevar a cabo el año próximo Y estoy muy satisfecho con esta noticia Le tengo al doctor Juan Ramón de la Fuente Nuestro embajador en Naciones Unidas Toda la confianza Es un profesional destacadísimo Y un patriota Me estaba comentando que va a utilizar En este proceso de convencimiento, de campaña A otros países La frase del mejor presidente de México De dimensión mundial La frase del presidente Juárez Entre las naciones como entre los individuos Es entre los individuos como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz Y estoy seguro de que México va a formar parte De este consejo de seguridad de Naciones Unidas Y va a mantener sus principios de política exterior No intervención, autodeterminación de los pueblos Cooperación para el desarrollo Solución pacífica de las controversias Y respeto a los derechos humanos ¿Tú, Juan Ramón, qué puedes decir? Pues en primer lugar, presidente Le agradezco la confianza Y celebro que haya usted decidido que México participe Creo que tenemos amplias posibilidades de salir airosos Toda vez que tenemos ya el lindoso Como usted lo ha dicho De toda la región de América Latina y el Caribe Y en efecto nos vamos a mover Con tres elementos fundamentales La idea señera del presidente Juárez Que sigue teniendo una vigencia extraordinaria En el vestíbulo de la Asamblea General En la ONU Hay un mármol Que dice el respeto al derecho ajeno es la paz O sea que Juárez ha estado presente En Naciones Unidas desde hace muchos años Un mural de Rufino Tamayo Que será otro emblema de nuestra campaña Que se llama Fraternidad En donde aparecen siluetas de individuos Tomados de la mano Con esos colores formidables Que el maestro Tamayo Sabía plasmar en su obra gráfica Y con una pirámide detrás Que nos recuerda también que México es un país milenario Que también queremos decirlo con mucho orgullo Que este es un país que tiene mucho que ofrecerle al mundo Por sus raíces Por sus orígenes Y por su cultura Y desde luego Con los principios constitucionales Que usted nos ha indicado Así que A lo largo de los próximos meses Esperamos ir convenciendo A todos los países Que México es un país confiable Y que podemos estar En el Consejo de Seguridad Participando Con otros estados En las decisiones Más sensibles A nivel internacional Creo que para Para el país Para el pueblo Y para el gobierno de México Es un reto Que vamos a asumir Con enorme responsabilidad Y nuevamente Presidente Gracias Por haber tomado Esta decisión En favor De México Y en favor De su política Interna Y externa Pues Juan Ramón Este Agradecer también La confianza De los embajadores De los cancilleres De los Presidentes Jefes de Estado De América Latina Y de Caribe Por su confianza Por su apoyo Por su respaldo Y solicitar También De manera Respetuosa A jefes de Estado A presidentes Primeros ministros De otras naciones Su apoyo Para Con México Porque vamos A Representar No solo A México A todas las naciones Con la dignidad Que se requiere En el desempeño De este cargo De ser Parte Miembro Del Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Entonces aprovechamos Para pedirles A todos los jefes de Estado Presidentes De otros países Que le den Como siempre Su confianza A México A nuestro Gran país A nuestra Gran nación Por La fama Y la gloria Que tiene México Debido Fundamentalmente A su cultura A Sus Civilizaciones Que vienen De lejos Civilizaciones Milenarias Entonces Un abrazo A todas Y a todos Para ter Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo